El periodista Carlos Vera rompe el silencio ante las palabras del ex asambleísta Ronnie Aliaga, quien da a entender que tuvo una relación de amistad y algo más con la fiscal Diana Salazar. La fiscal ha salido a desmentir. Por su parte Ronnie Aliaga dice que tiene todo periciado en Estados Unidos, incluido conexiones cuando se mandaban estos mensajes. La fiscalía, por su parte, también sacó los chats de Rubén Cherres, amigo íntimo del círculo cercano de Lazo. Y muchas personas han tomado esto como una cortina de humo, una jugada desesperada por parte de la fiscal. Y en caso de que esta historia sea así, quiere decir que los chats que tiene Ronnie Aliaga serían verídicos. Pero pasando a otro punto, ¿qué hay de las personas que dicen que todo esto es mentira? Carlos Vera sacó su versión y dice que Ronnie Aliaga no tiene el mismo nivel de credibilidad que la fiscal Diana Salazar. Sin embargo, hay un detalle importante que Ronnie Aliaga dijo que la fiscal no puede atreverse a llamarlo prófugo de la justicia porque fue ella misma quien le dijo que se vaya del país. Entonces, campanera. Así fue como la tildó Ronnie Aliaga. Y el consejo que le da a Carlos Vera es que el peritaje de estos chats se lo debió hacer en Ecuador y no en Estados Unidos. Claro, pero cuando son chats periciados de Villavicencio o otras cuestiones que han salido últimamente en Estados Unidos, entonces ahí sí son válidos. Pero cuando se trata de los tocayos, amigos, amigas, entonces no son válidos y tienen mejor credibilidad los chats periciados en Ecuador. Bueno, vamos entonces a escuchar al señor Vera. El otro tema que tiene al país distraído, porque esa es la finalidad, son los chats que un prófugo de la justicia y exasambleísta de RC5 dice tener con la fiscal general, 1500, llega a la audacia de asegurar que inclusive hay conversaciones íntimas que los ha hecho periciar con una empresa especializada en los Estados Unidos y comenzó a difundir algunos de sus contenidos. Yo, aquí, material de un prófugo de la justicia, no le voy a dar la misma credibilidad que los chats de la fiscalía. Yo, entiendo que los medios convencionales lo hagan, por eso de que las dos partes merecen el mismo tratamiento. Bueno, por cumplir equivocadamente esa regla, por cumplir equivocadamente esa regla, es que entre otras cosas estamos tan mal. Hubo una respuesta inmediata de la fiscal diciendo que acudía a la misma estrategia de Pablo Escobar, Ronnie Aliaga, cuando al fiscal Rodrigo Lara lo señaló el acusado como corrupto y luego terminó asesinándolo. Lo importante es que la fiscal advierte, yo sé que los prófugos vienen por mí, ya tiene muy claro que no van a estar tranquilos hasta eliminarla, hasta matarla. Y eso es porque el día jueves está previsto que en la declaración de Mayra Salazar, que seguramente se hará una cosa que se llama Cámara de Gésel, Gabriela Busquemos, el significado de Cámara de Gésel, G-E-S-E-L-L, es un sistema que usan para proteger testigos que declaran en la justicia, se usa especialmente con niños, pero ahorita no recuerdo la particularidad. Esa será la vía por la cual declare Mayra Salazar, y ya van a ver las implicaciones de lo que revelan los chats de Mayra Salazar. Si de verdad Ronia Leaga quería que tengan credibilidad en el Ecuador, debió haber antes de irse el 26 de diciembre, o al irse mandar un soporte de eso en un disco duro, aunque ya pierde la calidad de original, y decir tienen ahí una contrapartida. Ante esto el expresidente Correa replicó, asamblea, llamen a declarar a Carlos Vera para preguntarle si él no fue quien le dio media training a Diana Salazar. Por supuesto, es evidente que fue un completo fracaso, pero cobró buen billete, y averigüen quién le pagó a este sapo vividor. De esa manera es como el expresidente ha catalogado a Carlos Vera, sapo vividor. Pero esta cuestión de Aliaga, la fiscal, los chats del amigo de Guillermo Lazo y Danilo Carrera, Rubén Chérez, traerá consigo muchos peces gordos a la lista, que seguramente la fiscal Diana Salazar ya tiene que saber quiénes son. Y en este mismo tema hay otro escándalo, Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, quienes fueron vistos saliendo del país luego de que se revelaran los chats de Rubén Chérez por medio de la justicia ecuatoriana. Boscan respondió, y esto fue lo que supo decir. Pero sacaba este meme, Dome, querido. Si me ayudan, lo he mandado ahora a redacción. ¡Ay, estás igualito! Este Naim Mazú, la verdad me ha hecho un poco más musculoso de lo que debería. Y espero que eso sea de jugo en naranja, porque yo por lo general no bebo. Pero dice, este Naim Mazú le financió una casa a Anderson Boscan de 500.000. Hoy no solo la fiscalía está buscando a Naim Mazú. También yo lo estoy buscando. Porque si el flaco está financiando casas de 500.000, es que hay que buscarlo entre todos. Vamos a conseguir el número de Naim Mazú, Dome, y lo vamos a subir para que todo el mundo le vaya a pedir una casa de 500.000, porque parece que al señor le gusta regalar casas. ¿De dónde sale este meme de la cuenta Troy? Si me ayudan y me ponen en pantalla la última transcripción que mando. Hay dos personas no identificadas que tienen la siguiente conversación. Oye, ¿qué problema, sabes? Y todo genera por envidia, porque no puedo yo, así que hagamos relajo. Luego una voz femenina dice, todos los lugares de Quito. Una voz masculina dice, y sacaron una foto sonriendo. Sonriendo, este Naim Mazú ha financiado una casa a Anderson Boscan de 500.000 dólares. 500.000, responde la otra voz. Sí, oye que me he reído. Ok, volvamos acá. De este cuento de cotorras, que tienen tres personas no identificadas, pues la página troll de Coldplay ha sacado un meme diciendo que hay un financiamiento, un departamento, de una casa dice, de 500.000. Bueno, sería un gusto que tuvieran nada más la gentileza de sentarse 10 segundos de leer la conversación, que es lo que toma. Leer no hace daño, no mata. Vamos Dome, ¿qué más hay de...? El expresidente respondió, aunque es cortina de humo de Diana Salazar para tratar de tapar los demoledores chat de Aliaga con ella. Esto verifica que Boscan es un corrupto, pero junto con Vivanco, Eduardo creo que se llama, vinieron a Bélgica a filmar tres casas para decir que eran mías y hacerme pasar como corrupto. El bendito tiempo, por casita de medio millón a Anderson Boscan. Según Boscan, todo eso fue por medio de un préstamo que le hicieron, como a todo buen ecuatoriano supo mencionar. Pero hay que ver qué hay detrás, porque esto está muy extraño. Y para las personas que se han perdido este desliz que tuvo Ronnie Aliaga con la fiscal Diana Salazar, este tema que en este momento causa en muchas personas risa, en muchas personas también frustración, porque dicen que cómo así Ronnie Aliaga pudo entablar cierto tipo de amistad con la fiscal Diana Salazar. Y hasta lo han tildado de traidor. Sin embargo, amigos, hay un dato importante, y es que Ronnie Aliaga sigue diciendo que él no es el ruso. A continuación, sus palabras. He mantenido un largo silencio, primero por la seguridad de mi familia y por el peligro que corre mi vida. Sin embargo, es hora de defenderme y hablarle a mi país y al mundo sobre la verdadera cómplice y la más grande encubridora del crimen organizado en el país, Diana Salazar Méndez, quien, abusando de su poder, aupada por ciertos medios de comunicación, ha actuado como una fiscal coludida con la delincuencia organizada. Y es que ante las acusaciones presentadas por la fiscal en mi contra y la condena pública, es necesario que el Ecuador conozca por qué ahora soy el blanco de los tiros de Diana Salazar. Al estilo de la seño, y en más de 1.500 chats, los cuales he tenido que respaldar, certificar y periciar a través de las acciones digitales forenses con una agencia especializada en los Estados Unidos de América, voy a dar a conocer cómo la fiscal usó su poder y acceso a la información para ejercer presión, persecución, amedrentamiento y extorsión, con el fin de manejar los hilos del país. Desde el año 2021 he mantenido conversaciones regulares, personales e íntimas con la señora Diana Salazar Méndez. En ese momento, yo era asambleísta y me encontraba impulsando la denuncia de los INAH Papers, a través de los cuales se conocieron los primeros actos de corrupción de Lenín Moreno. Quizás esta fue la razón por la que inició nuestra relación. Utilizábamos la aplicación CONFAI, porque nuestras conversaciones diarias a veces incluían confesiones y revelaciones sobre cómo ella usaba su poder y acceso a la información para ejercer esta presión, la persecución, el amedrentamiento y la extorsión. Los documentos de este peritaje ya han sido entregados a las autoridades de otros países, que tienen un interés real en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También han sido compartidos con los organismos de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con más de 200 medios de comunicación internacionales. He tenido que llevar a cabo este proceso debido a las numerosas amenazas de la Fiscal General. Una vez que he garantizado la seguridad de mi familia y la mía propia, y al no haber cumplido sus caprichos para perjudicar a más personas, debo hablar. Diana, o como yo solía llamarla, la seño, me acusa de la muerte de Fernando Villavicencio. Efectivamente fueron los líderes de Los Lobos, pero ojo, quienes asesinaron a FV fueron Los Lobos. Sepan ustedes que tan pronto se dio el crimen, se enteró que este acto fue perpetrado por Los Lobos. Sin embargo, ella misma me confesó que por sugerencia de un embajador, era mejor guardar silencio. A mí me dijeron el lunes en la noche, en la casa del embajador, salí y pedí a la fiscal hacer todo para la cooperación, pero los mataron. Ellos saben que si ustedes ganan todo, queda ahí. Porque no podían permitir que los correístas ganaran las elecciones. Aunque suene absurdo, Diana Salazar ha manipulado y utilizado la información sobre la muerte de Villavicencio para sus fines personales, oscuros y turbios. ¿Y cómo no hablar de esa conversación con usted en un chat del 2 de febrero del 2024? Cuando estalló el escándalo de la relación entre alias La Negra y alias El Ruso, por el caso Metástasis. ¿A Mayra Salazar le decían negra? ¿A Mayra Salazar? Creo que sí. Y Gordita también, porque ella trabajaba con Efe Gallardo y era súper blanca. Me imagino así la diferenciaban. Eso empecemos a posicionar. Usted, señora fiscal, me indicó que debía decir y hacer correr la voz que alias La Negra no era usted Diana Salazar, sino Mayra Salazar. Señora fiscal, usted no busca el poder para servir a los ecuatorianos, sino para beneficiarse. Y mucho menos le interesa buscar la verdad y hacer justicia. Usted destina sus esfuerzos en proyectar una falsa imagen de heroína y salvadora del Ecuador para seguir manipulando la justicia como lo ha hecho desde su cargo. Ecuatorianos, el tiempo de abrir los ojos ha comenzado. De hoy en adelante serán testigos de las atrocidades cometidas por la fiscal, quien probablemente negará todo y tratará de minimizarlo diciendo que es parte de un show o estrategia política. Ya es hora que el Ecuador sepa la realidad de quién es, en carne y hueso, Diana Salazar Mendes. Estos 1500 chats de mis conversaciones con la señora fiscal general del estado. ¿Y usted, amigo, cree que Ron y Aliaga sea el ruso, sí o no? ¿Cree que hubo un pequeño vacilón entre Aliaga y la fiscal Diana Salazar? Hágame saber su respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.